5 victoria en Bolivia del Real Potosí 3 a 1 frente al Paraná centro de Gatti Ribeiro, gol de Demir Rodríguez a los 24 del primer tiempo para los dueños de casa Gerson después de una muy buena jugada va a batir al arquero argentino Gustavo Burtogoy poniendo el partido 1-0, en realidad 1-1 para el conjunto de Seti que parecía que se podía llevar algo en condición de visitante, pero a 20 del cierre gran definición de Fernando Brandan, un golazo poniendo el partido 2-1, pobre Flavio que la fue a buscar adentro después Edu Monteiro para el 3-1 final del conjunto dueño de casa a continuación compartimos la agónica victoria de Cerro Porteño en Paraguay el subcampeón del fútbol guaraní, el conjunto de Gustavo Adolfo Costas necesitaba ganarle al Tolima donde jugó el argentino Gustavo Saboya y lo consiguió en el minuto 80 la mete Godoy, la baja a Chucarro, gol de Gustavo Morínigo pero había posición adelantada de a Chucarro cuando baja este cambio de frente, no advertido por la terna arbitral Morínigo se la lleva puesta y pone el partido 1-0 mucho trabajo para los líneas, también en Inter 2-1 como visitante jugó el equipo brasileño y atención, porque el gol va a ser de Pedro Yarley, el ex jugador de Boca pero les pido que presten atención aquí cuando parte el disparo de Fernandao y Angulo da rebote estaba adelantado y Yarley de todas maneras en línea no lo advirtió la cuestión estaba 1-0 y otra vez va a haber una duda minuto 45, el pelotazo largo, Hernández va a tirar el centro y llega Michael Arroyo para poner el 1-1 aquí sí estaba habilitado el futbolista dio el paso adelante demasiado tarde la defensa, Hernández estaba habilitado cuando da el centro atrás minuto 7